¡Demos la bienvenida al estupendo Sergi Grimao! A la de tres, un aplauso. Una, dos, tres. Si a alguien le gusta el baloncesto, puede ser que le sonne mi apellido. Soy el hermano mayor y malo de los Grimao. A mí los aeropuertos me hacen sentir vivo. Es un lugar donde me siento creativo. Donde me encanta imaginar de dónde viene la gente, dónde va la gente. Cuando alguien te dice que no quieres salir, lo que te está diciendo es quiero salir en la pantalla para que todos mis compañeros me vean. Te vamos a dar una corbata que además que utilizamos muchas veces de obsequio para personas importantes para nuestra compañía. Vale, que este enlazo hecho me lo tomo como una llamada. Como una invitación, sí. Vosotros no a lo AENA, a lo Loco, ¿sabes un poco? Buen vuelo y buena vida. Buen vuelo y buena vida.